¿Sabes que si quieres ahorrar para el futuro es bastante más probable que lo hagas si te ofrecen ahorrar 5 euros al día en lugar de 150 euros al mes? Obviamente es lo mismo, pero la forma de presentarlo puede influir notablemente en nuestra decisión. Este tipo de reacciones son estudiadas por la economía del comportamiento, como nuestras emociones, percepciones y el contexto influyen en las decisiones que tomamos cada día, muchas veces desviándonos de la lógica pura o de lo que es mejor para nosotros en el largo plazo. Este campo, que para muchos puede ser novedoso, nos ayuda a entender por qué optamos por el placer inmediato en lugar de los beneficios a largo plazo o cómo podemos diseñar soluciones que nos ayudan a tomar mejores decisiones en general. Nuria, ¿la economía del comportamiento puede ser un elemento diferencial en los negocios? Desde luego que sí. Vemos cada día como instituciones, gobiernos y empresas privadas de distintas industrias lo utilizan para objetivos completamente diversos. Desde el diseño de propuestas de valor, la comunicación de las mismas, mejoras en procesos tanto de clientes externos como internos, de distinta índole obviamente, y también para generar rutinas con empleados. Nosotros decimos que es tan importante el qué como el cómo. Y en ambos aspectos la economía del comportamiento puede ser diferencial para trabajar sobre todo el reto de negocio que tengamos. Núria Pesquera es directora de Visual Economics en BBVA, donde se especializa en aplicar los principios de las ciencias del comportamiento para mejorar los productos, los servicios financieros. Núria lidera iniciativas para ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones. Y su trabajo no sólo abarca la innovación en productos financieros, sino también la educación financiera, buscando siempre cómo la economía del comportamiento puede contribuir a un futuro financiero más sostenible y equitativo para todos. ¿Me dejo algo, Núria? Creo que no, Diego. Lo has descrito muy, muy bien. Quizás sólo dos matices. Lo aplicamos hacia afuera, pero también hacia adentro, por ejemplo, con temas de diversidad o con temas de inclusión. Lo hacemos en la selección de candidatos o aspectos relativos a cómo mejorar el proceso de decisiones en un comité de dirección, por ejemplo. O sea, siempre con el objetivo de impactar positivamente en la estrategia del banco. En definitiva, tratamos de llevarlo cada vez a más ámbitos, porque, como bien sabes, Diego, la versatilidad de esta disciplina es tremenda. Bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Millo Futuro. Pero, Núria, ¿cómo llegaste tú a la economía del comportamiento? Pues mi llegada no es desde el lado de la formación académica, sino más desde el lado de la curiosidad y la aplicación. Llevo 17 años en el banco y he tenido, como imaginarás, un montón de responsabilidades distintas. Gran parte de ellas vinculadas al desarrollo de negocio. Y en mi etapa de América del Sur, nuestro hoy presidente propuso al director del área valorar si este conocimiento era de utilidad en nuestra casa. En aquel entonces nos regalaron unos libros que leímos, Thinking Fast and Slow de Kahneman, y comenzamos, pues de la mano de algunos consultores, a lanzar alguna iniciativa muy concreta para ver si hacía sentido. Y lo hizo, ¿eh? Y muchísimo. Poner al cliente en el centro supuso entender cómo se comporta ante distintos estímulos. Y entender el camino, que nos permitió identificar elementos que entorpecían el proceso o que ayudaban a mejorar las decisiones en torno a las finanzas. Más allá de esto, unas primeras incursiones puntuales a través de proyectos concretos, mi llegada como líder del equipo, que soy ahora en el 19, la disciplina se remontaba un poquito antes, ¿no? Al 16. Aquí empezamos a hacer como un ejercicio mucho más profundo, ¿no? Sobre una reflexión en cuanto a nuestra misión, a nuestra visión, a la estrategia y cómo podíamos hacerla real. Diseñamos un modelo operativo, unos enablers, unas líneas de trabajo concretas, y le fuimos dando forma. Porque la verdad es que BBVA es un referente global en la economía del comportamiento. En ese sentido, ¿cuáles son las claves del desarrollo y del liderazgo del banco en toda esta materia? Pues Diego, te comenzaría diciendo que fue clave tener una estrategia clara, consensuada a un primer nivel y precisas, ¿no? Sobre cómo íbamos a hacer lo posible. Y añadiría como equipo que hemos trabajado fundamentalmente en tres pilares. El primero, crear una cultura de vigiebra en la organización, ¿no? Que entendieran mucho más en el banco qué es lo que les puede aportar la disciplina, en qué les podemos ayudar. En segundo lugar, la capacidad, ¿no? De escalar nuestro conocimiento, apoyándonos en otros equipos. La idea es convertir a la disciplina en un elemento bisagra que permita incrementar nuestro impacto jugando con distintos roles que hay en la organización. Y el tercero, incorporar una visión cada vez más estratégica en nuestro rol. Al principio, ¿no? Cuando comenzamos, lo hicimos con proyectos muy orientados a la venta de distintos productos financieros, contemplando el impacto que tenía vender utilizando behavioral, o sea, un ángulo muy, muy comercial. Y en la medida que vimos el valor, lo que hemos ido haciendo es ir dando pasos hacia atrás, ir hacia atrás en la cadena de valor, y hemos empezado a trabajar en crear soluciones y adaptar nuevos retos más allá de la pura venta. Actualmente, nosotros decimos que estamos a lo largo de las tres Cs de la cadena de valor. Estamos en la conceptualización, en la construcción y en la comercialización de soluciones para los clientes. Pero también trabajamos en ámbitos un poco distintos, ¿no? Como aspectos de talento y cultura, o temas tan importantes hoy en día como la ciberseguridad. Si quieres, por bajar un poquito más al detalle, te cuento algún proyecto, ¿no? De los que tenemos encima de la mesa, si te parece. Por supuesto. Pues mira, unos a los que me gusta muchísimo hablar de ellos son temas de salud financiera y sostenibilidad, que están muy en el corazón del posicionamiento que tenemos como banco. Y ambos, obviamente, como sabes, con un enorme componente comportamental. También trabajamos en otra serie de proyectos que yo digo que están mucho más cercanos a la relación del cliente, a la experiencia que vivimos con él en los distintos canales que tenemos. Y aquí hemos realizado distintas iniciativas de conceptualización, como configuración de productos, soluciones. Hablamos de jarris digitales, pero también en sucursales. Había otra serie de proyectos que trabajamos desde el punto de vista de mejorar el performance de nuestros equipos internos. Es decir, no son tan evidentes hacia afuera, pero tienen un valor tremendo. Hacemos segmentaciones comportamentales, desarrollamos herramientas o diálogos comerciales que facilitan la relación con el cliente. Pero también, como te decía antes, hemos ayudado a nuestro management, ¿no? O al comité de dirección del banco, con la idea de mejorar el proceso de tomas de decisiones o a ser más diverso, ¿no? No, en eso la verdad es que las ciencias del comportamiento son muy poderosas, sin duda, para la toma de decisiones financieras, ¿no? En ese sentido, proyectos de los que habéis trabajado, nos has contado algo ya, ¿no? Pero proyectos que hayáis trabajado de cómo aplicar estos principios para llevar a mejoras significativas en la salud financiera, ese tema tan importante, ¿no? En la salud financiera de las personas. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia en todo ello? Pues aquí llevamos bastantes años ya haciendo cosas y diría que hoy en día, gracias a la tecnología y al uso del dato de forma inteligente, pues hemos colaborado en desarrollar herramientas que nos ayudan a conseguir nuestros propósitos de ahorro y poniendo siempre ese comportamiento del cliente en el centro, ¿no? Con esto te quiero decir, Diego, que alrededor del ahorro trabajamos en aspectos muy distintos, ¿no? Pero como hemos hablado muchas veces, tratamos de que el ahorro se vea fácil a nivel de esfuerzo requerido, es decir, que no existan fricciones y también que se vea con un objetivo claro, ¿no? Que esto nos permite ligarlo a emociones y hace que funcione mucho mejor. En este ámbito hemos incorporado el concepto de reglas de ahorro a nuestro día a día, que yo creo que ya es como parte de nuestra vida en nuestra app o en nuestra web, y lo que tratamos de hacer con esas reglas de ahorro es reducir la necesidad de autocontrol, ¿no? Que tenemos que tener todos los individuos, las personas. Y ejemplo de esto, pues bajarlo un poquito más y hacerlo más visible para las personas, lo hacemos a través de, oye, de generar traspasos automáticos, ¿no? Con un objetivo claro, decir, me quiero ir de vacaciones, quiero estudiar un máster en una universidad, o también utilizamos el concepto de redondeos automáticos en compras, que son pequeños y no duelen tanto, ¿no? O por ejemplo, transferencias automáticas destinadas al ahorro, que en función de un análisis dinámico de aquello que tengo disponible para ahorrar, me permiten hacerlo de manera más efectiva y así evito la sobreconfianza, ¿no? Que siempre tenemos. Claro. Para todo eso hace falta un equipo espectacular, porque tiene una complejidad, sobre todo por lo que decías, que esto es diferente. Y en ese sentido, ¿qué habilidades debe tener un equipo que lidere la implantación de Digital Economics en una empresa? Mira, pues siempre digo que la riqueza del equipo está en saber hacer preguntas y cuestionar mucho los planteamientos o lo que ya conocemos, ¿no? Lo que ya existe. A veces, a modo de broma, digo que somos un equipo que no sabemos de nada, que sabemos escuchar, que sabemos hacer preguntas y trabajar con una metodología. Que no es poco, que no es poco. Sí, es cierto es. Y más allá de esto, que lo da la aplicación, la experiencia, el bagaje, etcétera, diría que hay dos temas que considero que son muy importantes. Por un lado, obviamente, conocimiento de esta ciencia. Hoy en día, aquello que comenzó con cursos, especialización, algunas lecturas, algunos módulos, ha dado lugar, como sabes, a grados, a posgrados, a troncales, cada vez más importantes en MBAs muy prestigiosos. Y otro aspecto muy relevante, y lo digo siempre a las personas que comienzan en el equipo, es el entendimiento de negocio, ¿no? O el entorno donde vas a colaborar. Sin entender dónde vas a participar, creo que es muy complicado hacer esas preguntas correctas, ¿no? O afinar hipótesis, desarrollar propuestas. Entonces, creo que es importante esta vertiente para situarte bien y sacarle todo el potencial. Más allá de esto, y profundizando un poquito más, diría que estamos en un momento donde estamos viendo que la disciplina comienza a perfilar subdisciplinas, ¿no? Y dentro del equipo hay personas más científicas, hay otras más enfocadas, más allá de la experimentación, a temas más transversales. Entonces, es un momento donde la disciplina, diría, que se está también construyendo, ¿no? Y estamos afinando. Vamos a hablar un poquito de la tecnología, que es crítica, obviamente, y está transformando rápidamente el sector financiero. Desde tu perspectiva, ¿cómo pueden ciencias del comportamiento y tecnología trabajar juntas para crear, pues eso, sistemas financieros que sean más inclusivos, más equitativos, más democratizados, como se dice ahora, ¿no? La riqueza de Vigibola, desde mi punto de vista, es la versatilidad para adaptarse a cualquier reto de comportamiento que tengamos, ¿no? Y pensar en cómo hacer que el sistema financiero sea más inclusivo, considero que tiene muchísimo de lo que comentas, Diego. De hecho, remontándonos a PIP, desde hace ya bastantes años, las intervenciones que comenzaron a tener, pues, mucho eco, ¿no? Y mucha lectura por la población en general, se asociaban a temas sociales, a temas de educación, de sanidad, de inclusión. Si lo piensas, llevar esto al sistema financiero parece una obviedad, considerando que, por ejemplo, más del 50% de la población de Latinoamérica no tiene cuenta bancaria. Pues como entidad, yo creo que tenemos tanto una obligación como una oportunidad de desarrollar productos y servicios diseñados para ayudar a la población de bajos ingresos. Y en este ámbito, la tecnología nos puede ayudar muchísimo, tanto desde el lado de abrir una cuenta, como acceder a un sistema de pagos, como acceder o favorecer el ahorro, como decíamos. Y también desde el lado, que creo que es muy interesante, de microemprendimientos. Es decir, a la población de bajos ingresos les tenemos que acercar tecnologías sencillas de operar para gestionar sus negocios, que además es una manera de desarrollar económica y socialmente un país, ¿no? Claro, claro. En ese sentido, la inteligencia artificial, aunque la verdad es que hace mucho que se aplica en banca, pero ha eclosionado en los últimos tiempos con la aparición de la IA generativa, el chat GPT que ahora todos usamos y tal, ¿no? Pero uno de los grandes riesgos sigue siendo que los algoritmos también pueden tener sesgos, ¿no? ¿Cómo ves este tema? ¿Qué tenemos que vigilar o qué tenemos que tener presente a la hora de entender estas herramientas de inteligencia artificial? Pues desde luego que hay que hacerlo. O sea, obviamente todo lo que has comentado lo afirmo y estoy muy convencida de que es tal cual. Entonces, en este aspecto, desde BVA consideramos que hay que vigilarlos y hay que entrenarlos, ¿no? Entonces nosotros ya hace unos años desarrollamos una herramienta de inteligencia artificial que llamamos en la Casa Vela y que utiliza tecnologías avanzadas de modelos de lenguaje natural y que se basan en inteligencia artificial. El objetivo de la herramienta inicial era diseñar mensajes comerciales que fueran más relevantes para los clientes y ofrecerles sugerencias que les pudieran ayudar a gestionar mejor sus finanzas o adoptar hábitos sostenibles. En ese paraguas es verdad que en determinado momento nos paramos y empezamos a trabajar con el equipo de negocio responsable para justo lo que estás comentando, establecer un plan de acción y de seguimiento para asegurarnos que los algoritmos no discriminasen de manera automática ante ciertos clientes por temas de edad, de raza, de colectivo o otra serie de cosas y la idea es, oye, tratar de, más allá de cumplir los criterios establecidos, tener en cuenta todos los aspectos para evitar que ese tipo de sesgos sucedan o sucedan lo menos posible, ¿no? Claro. Además, también viendo, teniendo una visión hacia el futuro que es presente ya, desde luego hay un creciente interés en cómo podemos conseguir que los sistemas financieros sean más sostenibles también y alineados con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, ¿qué papel ves tú que tengan, si lo tienen, las ciencias del comportamiento en este ámbito? Pues de luego que sí, lo veo. Y como sabéis, hay un montón de sesgos cognitivos que nos explican el gap que hay entre lo que las personas deseamos, lo que declaramos y lo que realmente hacemos, ¿no? O cómo nos comportamos. La sostenibilidad lleva aparejado temas de moralidad, de justicia, de imagen social y eso a veces nos genera un conflicto emocional, ¿no? A las personas. En muchas de nuestras decisiones en torno a la sostenibilidad, lo aspiracional compite con lo moral y adoptar determinados comportamientos no es fácil, no es sencillo. O incluso en ocasiones no sabemos ni cómo comenzar a realizarlos. Es decir, a veces nos preguntamos, ¿cómo me voy a comprar un coche que contamine demasiado? O sea, ¿cómo voy a hacer esto? Primero en mi persona y luego mostrándolo a la sociedad. Entonces aquí se produce lo que llamamos, ¿no? Ya sabes, disonancia cognitiva, que es un conflicto no resuelto en la mente del consumidor. Queremos, por un lado, ser responsables, pero también libres y disfrutar de placeres que a veces nos entorpecen, ¿no? Esa responsabilidad. Desde Bigeural podemos trabajar para crear contextos adecuados que trabajen un poco hacia los dos lados, ¿no? Que miren esos dos ámbitos, que nos motiven a la acción de seres sostenibles y también que reduzcan cierto dolor, ¿no? Que tenemos. También lo que podemos hacer es reforzar, ¿no? Positivamente el comportamiento. Por ejemplo, oye, dando feedback o generando metas cortas, que se vean como esfuerzos mucho más pequeños o microesfuerzos y de esa manera podemos ir construyendo poco a poco el hábito y la rutina. Y profundizando en ello, tu banco, el banco donde trabajas, es también un referente en sostenibilidad. ¿Cómo se integran las ciencias del comportamiento con los compromisos de sostenibilidad? Justo lo que dices. En el banco estamos muy comprometidos, y creo que lo hemos explicitado, ¿no?, hacia afuera con temas de sostenibilidad y desde las factorías de creación de productos y experiencia estamos colaborando en impulsar esos comportamientos que vayan hacia ese fin, ¿no? Nuestro racional parte de considerar que los problemas en este campo no son solo informacionales, que muchas veces se han trasladado así, sino también cognitivos. Y dado que existe una fuerte diferencia entre lo que la gente dice que debería hacer y lo que realmente hace, buscamos cómo solventar ese gap, ¿no?, tan evidente entre intención y acción. A veces lo hacemos a través del diseño de soluciones o funcionalidades digitales, pero también, por ejemplo, a través de argumentarios, ¿no?, o conversaciones de personas con los clientes. Aquí, por ejemplo, es muy obvio el ejercicio que realizamos con gestores de bancaempresas, ¿no?, donde ayudamos a tener conversaciones con las compañías que les ayuden a definir un camino, ¿no? Un siguiente paso hacia conseguir esa realidad más sostenible. Y para hacer estos ejercicios tratamos de entender qué es lo que nos frena en materia de sostenibilidad y con ello diseñamos las intervenciones. A veces son temas de enmarcar beneficios económicos en el presente, otras de ayudar a generar mensajes de autoimagen positivos y deseables, a lo mejor por una comunidad o por una sociedad. Otras, trabajamos por generar precompromisos, así hacemos que la gente se comprometa hoy sobre algunas acciones futuras, que luego ya sabes que desdecirse cuesta muchísimo más. Sí, sí, desde luego. Y estos son solo unos ejemplos. Creo que en los siguientes meses o años vendrán muchos más, ¿no? Es un campo en el que estamos aprendiendo muchísimo y en el banco tiene tan compromiso que obviamente nos está incorporando en todas las iniciativas. Nuria, quería preguntarte por otro tema. Vamos a otra cuestión, que es la educación financiera. La importancia que tú le das a la educación financiera y si crees que en alguna medida estamos dejando de lado cosas que pueden ser tan importantes como la enseñanza desde los bancos. La educación financiera creo que es fundamental. Es uno de los pilares de una sociedad avanzada. Desde los bancos, y yo hablo por BVA, no considero que lo estemos dejando de lado, diría más bien, Diego, fíjate, que hemos aprendido a cómo trabajarla. Nuevamente, creo que la educación financiera no solo es cuestión de enseñar de forma teórica, considero que el camino se tiene que hacer andando. Y si queremos favorecer una mayor educación financiera, hay que acompañar, hay que facilitar, hay que crear herramientas que nos facilite que esto sea sencillo, fácil de gestionar, y que no se convierta en algo puntual. Es decir, nosotros estamos como muy obsesionados en que este tipo de líneas tienen que ser estructurales, que se convierta en una forma de vida. Núria me estaba contando antes de comenzar su agenda, que es para, no sé si para echarse a llorar o para qué, pero sí te quería preguntar, con toda la actividad que tienes a nivel personal, mantenerte motivada y enfocada obviamente es un desafío, sobre todo en campos que requieren estar pensando constantemente en el futuro, en cómo mejorar las cosas. ¿Qué es lo que a ti te mantiene motivada y enfocada en tu día a día? Qué buena pregunta, Diego. Bueno, me conoces desde hace unos años, y a mí lo que me mantiene motivada es la pasión. Bueno, soy una persona muy pasional y vivo en cuerpo y alma prácticamente todo, temas de mi vida personal, pero también profesional. Y para mí, lo sabes, lo hemos hablado muchas veces, es un privilegio hacer lo que hago, porque lo disfruto, lo disfruto muchísimo, creo que tú también. Sí. Conocer a gente nueva, apasionante, proyectos retadores continuamente, sinceramente no me da tiempo a pensar, esto ya lo hice, creo que cada día es nuevo, cada mes es nuevo. La suerte de los que trabajamos en esta disciplina es que siempre hay hueco para innovar y para aprender, y para mí eso es fundamental, es muy importante. Sí. Por otro lado, te diría que no es solo todo lo que reluce, últimamente mi agenda, como bien mencionabas, es una locura, y me falta foco. De hecho, uno de mis objetivos para este 2024 es este, ponerle más foco a las cosas, y quizás quitarme de la agenda otras menos relevantes, ya te contaré si lo consigo, no estoy segura. Bueno, ya sabes, usa la economía del comportamiento para ello. Cierto. Oye, te quería preguntar también, por algo que me interesa mucho, tú has participado en el programa Promociona, ¿nos puedes contar un poquito más en qué consiste, cómo puede ayudar a que más mujeres como tú puedan alcanzar puestos de alta dirección? Pues mira, para mí Promociona, lo primero de todo, es una maravilla, ha sido un auténtico descubrimiento. Al principio, cuando piensas que te vas a embarcar en un programa como este, con 25 o 30 mujeres para trabajar, favorecer la diversidad, etc., resuena un poco y piensas, o al menos yo pensé esto, pues esto no deberíamos trabajarlo entre hombres y mujeres, ¿por qué solo mujeres? Creo que hay que hacerlo desde ambos lados, y siempre he sido como muy obsesiva en dar este mensaje. Sin embargo, cuando te explican el programa, los porqués, los contenidos, te hace reflexionar y quieres probarlo. Y luego te diría que cuando lo vives o cuando lo estás viviendo, te vuelves adicto. Promociona, al final, te da una panorámica muy rica, sobre verticales muy relevantes, te da un overview sobre temas que quizás a veces tenemos un poco olvidados, o poco actualizados, o poco precisos, como temas de economía, de finanzas, de geopolítica. Se trabajan temas de innovación tan relevantes, y también se habla de skills asociadas al liderazgo, que son muy importantes. Para mí lo rico del programa es que la transformación no se queda en las aulas, hay un proceso al inicio de coaching, con un especialista en ello que ofrece la organización, pero también un proceso de cross-mentoring, yo justo ahora estoy en la parte de cross-mentoring, donde con profesionales de un alto bagaje, muy sabios, que digo yo, de otras compañías, te acompaña en un ejercicio. Yo la verdad que estoy ahora mismo en ese momento y estoy encantada. Y luego además te ofrece un círculo de networking con mujeres muy similares a ti, en responsabilidades, en historia, en vivencias, etc. Y eso la verdad que es increíble. En definitiva te diría, Diego, que para mí está siendo un viaje de conexión conmigo misma y de transformación, añadiría incluso. O sea, altamente recomendable y va más allá del trabajo, por lo que estás contando. Completamente. Qué bien, qué bien. Nuria, lamentablemente estamos terminando ya, pero nosotros siempre, para concluir este tango que bailamos con nuestros invitados, siempre hay una pregunta recurrente que te tengo que hacer. No son las de Broncano, ¿eh? Gracias a Dios. Esta es otra, esta es otra. Es, ¿cómo ves tuyo futuro, Nuria? Ay, mi yo futuro, Diego. Qué buena pregunta. Y qué difícil también. Pues quizás pensando en mi yo pasional que te comentaba y en esa energía que transmito, creo que a los que tengo cerca, liderar quizás algo de carácter transformacional. Y pensando en el concepto de transformación, quizás que tenga dos ingredientes para mí muy importantes. Uno, un componente cultural. Admito que me gustan las personas, me gusta trabajar con personas y trabajar los retos, ¿no? Que suponen los individuos, ¿no? Los humanos. Y a su vez, aparte de que tenga ese componente cultural, que me dé un espacio lo suficientemente amplio para permitirme cambiar de forma radical cosas que se están haciendo hoy de una manera muy concreta, ¿no? Entonces, bueno, algo así en esa línea. Qué bien, qué bien. Bueno, como ven ustedes, Nuria no ha disimulado su pasión en esta agradable charla. Ha sido un verdadero placer estar contigo. Cada día aprendo cosas de ti. Y, bueno, pues es un gusto. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, tu perspectiva, tu experiencia, tus vivencias y tu pasión con nosotros. Y a todos nuestros oyentes, pues esperamos que, como siempre, saquen valiosas sugerencias y que les sea inspiracional esta charla con Nuria Pesquera. Y nos vemos en el próximo episodio de Mi Yo Futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Mi Yo Futuro con Diego Valero. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcast.